Para ti, Chucky Bambina, el bonito Yaraví, mi fiel Golondrina. Para cantarte, amada mía, salgo al pie de tu ventana. Te canto porque eres mía, mía, mi flor, Chucky Bambina. Oye, mi fiel Golondrina, que desconsolada canta. Si ahora estás prisionera, mañana libre estarás, no llores más. Si ahora estás prisionera, mañana libre estarás, no llores más. Ojos bonitos, no llores, lágrimas tengan paciencia. El que nace desgraciado, desde su cuna comienza. Desde su cuna comienza. El que nace desgraciado, desde su cuna comienza. Desde su cuna comienza. El que nace desgraciado, ya no sigas padeciendo. El que nace desgraciado, ya no llores más. Al romper las cadenas, mitigarás el dolor. No llores más. Al romper las cadenas, mitigarás el dolor. Cuando Libre ya te encuentre, por el espacio volando, una canción de tus labios, prueba de tu libertad. Quiero escuchar una canción de tus labios, prueba de tu libertad. Quiero escuchar mi amor se pinta en una tablita, cuando te pinta en una tablita, cuando te va a montar, mi amor se pinta en una tablita, cuando te ves pinta en una tablita.